¡Woo! ¡Let's go! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que los sueños vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! ¡One, two, three, dile! La negra quiere tumba'o Quiere tumba'o Quiere tumba'o Y no camina de la'o Y no camina de la'o La negra quiere tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao Tiene derechita y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Rie, llora Y a cada cual le llega su hora Le llega, le llega y rie Rie, llora Vive tu vida Vive tu vida y gozala toda La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sube la mano Pitch your head up Uno, dos, tres, tres Y ya lo sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que no sé yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, las penas se van cantando ¡Epa!